Tu-tu-putam-dum Tu-tu-tum-tum-tum-tum Tu-tu-tum-tum-tum Tu-tu-tum-tum-tum Yo quiero volver a ver que te vengo para atrás 으ajajajajaja Exacto Me deja el alcohol Vamos preparar una de esas del Festival del Castro Estamos pasando muy bien aquí en Ferreira de Pantín El Castro es Pantón En Ferreira Ferreira de Pantón Hostia qué pasa está aquí en Ferreira de Pantón Va a votar un poco más, tío. Festival de Castro. Es verdad, tú escoges el mejor. ¿Qué costas y tis? Escoge el mejor, eh. Hay material, esto, eh. Escoge... Escoge... Una carta de cardinali. Día 23 de agosto. General. Venga, ha fallo un bitote, ahí. Ha fallo un bitote, ahí. Ha fallo un bitote, aquí en el festival de Castro. Ha fallo un bitote. Ha fallo. ¡Mándale un beatbox! ¡Mándale ahí, senderá! ¡Mándale ahí, senderá! ¡Mándale ahí, es el ritmo que se hace con la boca! No sé, a qué cosa no sé cómo es. ¡Sendérá! Sí, fay... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, tum, tum! ¡Pum, tum! ¡Pum! ¡Acabó, sí! ¡Que yo quiero volver a ver qué te ves! ¡Ajajaja! ¡Exacto! ¡Bueno, saludé! ¡Saúde Ferreira Pantón! ¡Un saludo a Castro! ¡Vémonos a la! ¡Pero meto TUTUTUPA varias veces! ¡Corta esa pega! TUTUTUPA Tú 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 ¡Gracias!